Hola, soy Maya, asistente de inteligencia virtual de MSD Salud Animal. Me alegra verlos de nuevo por aquí, en el panel de agronegocios de Insights. El tema de hoy es adaptándose a la nueva normalidad, estrategias utilizadas por las empresas en América Latina. Nuestro moderador será Mateo López, especialista en inteligencia de negocios y estrategia de MSD Salud Animal Latam. Y nuestros invitados son Rafael Valdés, director de operaciones del Grupo Santa Elena, Juan Carlos Anaya, consultor de mercados agrícolas y miembro del directorio de Zucarme, Erick Morales, director de producción de Toledo Sociedad Anónima, y Adriana Pavón, gerente general de Pollos Avicol. Les deseo un excelente evento para todos y hasta luego. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos a esta segunda edición de Insights. Respirar, reajustar, recomenzar. Un evento que trae MSD Salud Animal para todos ustedes con el propósito de discutir sobre temas de interés junto a panelistas expertos que nos cuentan sobre sus experiencias. Y la temática de hoy es adaptándose al nuevo normal, estrategias utilizadas por las empresas líderes en América Latina. Mi nombre es Mateo López, soy especialista en inteligencia de negocios y estrategia para MSD Salud Animal en América Latina. Muchas gracias a todos por estar aquí en este momento y estoy seguro que sean momentos de gran aprendizaje y compartiremos muchas experiencias. Esta recuperación económica ya es una realidad por la que debemos pasar y este proceso de transición ha sido largo y con muchos desafíos por atravesar, por lo que las empresas, los gerentes, los equipos deben prepararse. Reinventarnos es el nuevo concepto del momento. En teoría parece fácil, pero en la práctica significa que mucho de lo que sabemos, somos, creemos, hacemos, ya no se adapta a los tiempos que están surgiendo, ¿no? Tendremos que ser agentes de cambio en esta reinvención, tomar las riendas de nuestro futuro y construir esta famosa nueva normalidad para la que algún día simplemente va a ser la normalidad, ¿no? Y por eso contamos con cuatro profesionales aquí, líderes en la industria, en nuestros países, que nos ayudaran a descubrir un poco de estas estrategias, estas mejoras que han tenido que hacerse para pensar y llegar de manera diferente, ¿no? Y nos contarán un poco sobre sus aciertos, sus errores durante esta trayectoria. Entonces, primero, tengo el gusto de presentarles a Rafael Valdés, director de operaciones del Grupo Santa Elena en Perú. Bienvenido, Rafael. Por favor, cuéntanos un poco sobre ti. Bienvenido. Gracias, Mateo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Soy gerente de operaciones en el Grupo Santa Elena. Trabajo hace cinco años en el grupo. Y también formo parte del equipo de estrategia, con lo cual hemos venido lidiando todos estos días con esta nueva normalidad, como bien has llamado, que en realidad ya está con nosotros, ¿no? Las cosas ya cambiaron y ahora hay que adaptarse a esto que es la nueva forma de hacer negocios y entender a nuestros clientes. Así que nada, muy gustoso de poder tener este espacio para conversar y para lo que venga en los próximos minutos. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. También me gustaría invitar a Juan Carlos Anaya, director general y del Grupo Consultor de Mercados Agrícola y miembro del Consejo Subcarne en México. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu relación aquí con los agronegocios? Bueno, pues gracias a MSD por invitarme a este programa que hacen ustedes por videoconferencia y por esta vía que es la nueva normalidad donde nos estamos comunicando. Yo llevo en el sector agropecuario más de 40 años. Estuve en el gobierno mexicano y luego mi empresa tiene 25 años y como consejero y asesor de su carne, que su carne es la líder de la carne en México, su carne procesa el 20% de la carne en México, es el mayor exportador de carne del país con el 55%, tiene 6 plantas, 5 en México y una en Nicaragua que también se tiene una planta en Centroamérica y pues actualmente siempre se tiene un inventario de 600 mil cabezas y pues diario semanalmente tiene una matanza de 30 mil cabezas y actualmente abastece principalmente al mercado de Estados Unidos, donde ahorita nos ha ido bien por el tema que tuvieron Estados Unidos, pero también exportamos a lo que es Hong Kong, China, que se está abriendo y Japón. La verdad, pues, este tema del COVID nos vino a cambiar, pero también nos había más oportunidades que tener que ver las cosas negativas. Excelente, Juan Carlos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Me gustaría también ahora invitar a Eric Morales, director de producción de Empacadora Toledo en Guatemala. Hola, Eric, por favor, cuéntanos un poco de tu historia en estos tiempos. Muy buena tarde, muchas gracias a MSD por esta invitación. Bueno, es una historia que yo creo que nadie la venía a ver, nadie podía predecir qué iba a pasar. Se miraba que por noviembre en China habían problemas y pensamos que iba a ser tipo SARS-MERS, donde ni siquiera por estos terrenos se vio. Nosotros, sí nos afectó porque la noticia fue inmediata y tuvimos una, el cierre del país fue severo de la noche a la mañana y uno de nuestros canales, más o menos el 30% de nuestros canales va hacia mercados cantonales o populares y eso se cerró completamente. De hecho, siguen cerrados. Entonces, tuvimos que reinventarnos para ver la manera de recuperar ese mercado y bueno, nosotros estamos en la producción de cerdos. En Centroamérica somos la empresa más grande productora de cerdos. Tenemos alrededor de cinco granjas productoras y reproductoras y nueve de engorde. Y bueno, nos reinventamos, estamos con ciertos problemas, nos ha creado la imaginación. Es increíble lo que la crisis genera. Dicen que lo primero que mata una crisis a la mayoría de las empresas es la imaginación, pero si bien sobreviven aquellas que logran imaginar el futuro. Entonces, en eso estamos creando nuevas cosas. Yo creo que va para bien. Hay que ver esta crisis como una oportunidad. Me recuerdo yo que en un momento dado pensamos en meternos a un programa de erradicación de influenza porque era un problema que teníamos y dijimos, no, usar mascarillas en toda la gente va a ser imposible. Porque este coronavirus nos obligó y ahora ya estamos pensando en esa oportunidad de meternos a erradicarla porque la vemos que va para largo el uso de mascarillas y de protectores faciales. Perfecto. Muchísimas gracias, Eriki. Y finalmente me gustaría invitar a Adriana Pavón, gerente general de Pollo Savicol en Colombia. Adriana, bienvenida y cuéntanos un poco también sobre tu misión en Colombia con Pollo Savicol. Gracias, Mateo. Y gracias al grupo MSD por esta invitación. Un placer estar con todos ustedes. Soy gerente general de esta compañía, Pollo Savicol S.A. Estamos ubicados en el centro del país. Hace 37 años estamos en el mercado. Tenemos toda la cadena de producción, importación de materia prima, fabricación de alimento concentrado, la genética, producción de pollo de engorde, comercialización y distribución hasta consumidor final. Pues la misión que teníamos antes de la pandemia era otra. Y aquí pues estamos remando con bastante fortaleza para ver cómo sacamos adelante y en detalle vamos a analizarlo durante la charla. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Adriana. Y bueno, muchas gracias a nuestros panelistas. Me gustaría que comenzáramos viendo la respuesta a nuestra encuesta inicial. No sé si la podemos traer aquí en pantalla, por favor. En donde la idea inicial era entender por parte de nuestra audiencia en materia de innovación dónde creen que es la mayor apuesta que están haciendo las empresas en este momento. Y la verdad estamos viendo un nivel de respuestas bastante pareja entre las respuestas. Dentro de ellas, la más alta está en la apuesta hacia la productividad. ¿Cómo podemos ser más rentables bajo esta restricción económica? Sin embargo, no dejamos de lado relacionamiento con nuestros clientes, logística y productos. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Y precisamente me gustaría empezar, digamos que quería enfocar un poco la discusión hacia cuáles han sido esas grandes apuestas que han tenido como tal dentro de este proceso de la normalidad. Pero me gustaría primero entender muy rápidamente cada uno de ustedes cuáles han sido esos retos o desafíos más grandes que han enfrentado durante este proceso hacia la nueva normalidad. Y me gustaría comenzar por el área de avicultura. Rafa, cuéntanos un poco cómo ha sido para ti este proceso en el Perú. Gracias, Mateo. La verdad es que ha sido complicado. Creo que todos vamos a coincidir en que no hubo mucho tiempo para adaptarse a nada. En Perú, durante los primeros 10 a 15 días, el consumo del pollo cayó casi al 50% de lo que se venía consumiendo. Esto porque las personas no salían, salían muy poco y los propios canales de comercialización estaban muy afectados. En Santa Elena, veníamos desarrollando un canal de tiendas desde hace un par de años que nos permitía llegar directamente a los consumidores. Y básicamente lo que hicimos fue tratar de entender desde la perspectiva de empresa cómo podíamos llegar a hacer el match con lo que los clientes estaban buscando. En cinco días pudimos sacar nuestra plataforma de delivery, una plataforma bien básica, era un Google Docs, pero era básicamente entender si es que los consumidores estaban dispuestos a usar el delivery para comprar el pollo. La respuesta fue abrumadora, después de 36 horas de tener el Google Docs abierto, nuestra capacidad de reparto había sido completamente tapada. No había cómo poder proyectar cuánto tiempo más nos iba a tardar hacer todo este delivery. Entonces tuvimos que cambiar y parar la página durante 36 horas más. Y de hecho ya después pudimos salir con nuestra propia página e-commerce que normalmente hubiese tardado, no sé, de seis a nueve meses crear y esto se hizo en diez días. Entonces rompimos varios conceptos sobre lo que debe tardar la innovación. Y desde entonces, por ejemplo, el canal de delivery ha sido un canal bastante bueno para nosotros. Es un canal que nos ha permitido como marca joven llevar a muchísimas casas en donde no estábamos antes y eso nos ha permitido que muchísimas personas nos conozcan y se acerquen muchísimo a la marca. Esto es interesante porque fue un desarrollo en conjunto del equipo de marketing, del equipo ETI, el equipo de producción, planta, comercial, distribución. Y finalmente te terminas adecuando. Muchas de las cosas que eran antes imposibles sencillamente se vuelven, ¿cómo las superas? No hay un objetivo común que es tenemos que ganarle a este momento difícil y nuestros clientes están buscando nuestros productos. ¿Cómo solucionamos eso? Entonces, para nosotros, yo diría que muchos de los frentes de revolución en Santa Elena han girado más bien en torno al aspecto comercial y también hay un segundo frente que ha sido muy importante para nosotros, que ha sido todo el de recursos humanos, de hecho. Es de estar a los dos días, en realidad al día siguiente del estado de emergencia y absolutamente todas las personas en Santa Elena que no tenían que estar en un centro productivo, estaban trabajando desde casa. Y eso también ha traído muchísimos cambios. Entonces, yo creo que dentro de esa encuesta el frente laboral también ha sido tremendo, ¿no? Claro, claro. Rafael, muchísimas gracias. Sí, interesante esta agilidad que tenemos que comenzar a tener, ¿no? Cosas que, como decías, podría tomar meses, en días tuvimos que reaccionar, ¿no? Adriana, cuéntame también cómo ha sido tu experiencia en Colombia con estos desafíos para ti. Mira, Mateo, en realidad en Colombia todavía continuamos en una situación complicada, digamos, menos que la que vimos al inicio de la cuarentena. En Colombia el caso cero apareció el 6 de marzo, así que alrededor del 20 de marzo comenzó con un simulacro que terminó nunca terminando, es decir, iniciamos la cuarentena en ese momento y seguimos en cuarentena hasta el 31 de agosto. Es decir, que durante esa larguísima cuarentena, que es una de las más largas del mundo porque no se ha podido interrumpir durante ese periodo de tiempo, hemos tenido que hacer muchas cosas y deshacer otras, además, porque no ha sido nada fácil. Yo quisiera llevar, digamos, en términos de los retos y los desafíos, resumirlos en tres principalmente. El primero que sin duda, y en eso me parece que puedo coincidir perfectamente con Rafael, es el primer gravísimo problema fue la venta tan complicada que hubo en su momento por el cierre de los establecimientos. Colocar el producto, más que vender, que cobrar, lo importante era poderlo llevar a los clientes con los establecimientos cerrados fue muy difícil. Un momento de pánico porque realmente fue eso, fue de pánico no solo en la ciudadanía, sino en todos los productores y momentos de confusión muy importantes porque no entendíamos lo que estaba sucediendo. Descendieron las ventas hasta un 50% en esas primeras semanas, tuvimos que salir a congelar todo el pollo que podíamos, es decir, en Colombia se acabó la capacidad de congelación de producto, que eso fue una experiencia que vivimos por primera vez, porque todos hemos tenido crisis, pero como esta jamás, y luego empezar a bajar la producción de una manera importante para poder tratar de entender el nuevo consumo en el país. Esa es, digamos, la primera que tuvimos. Para tener una idea un poco clara de lo que vivimos, quisiera resumir lo siguiente. El tema, por ejemplo, de food service, se los bajó el 70% durante los meses de abril y mayo. El tema de instituciones, es decir, universidades, colegios, jardines infantiles, bajó el 70% porque ya obviamente ese tipo de instituciones empezaron a quedarse en su casa primero que todos. Aquí en Colombia es muy importante la venta del pollo asadero, el pollo asado, es casi el 40% del consumo de Colombia está en ese canal, bajó el 40% y que eso nos impactó mucho, pero también nos impactó a los que crecieron en exageración. Y tuvimos, por ejemplo, el tema de supermercados de grandes superficies, crecieron el 140% las compras y la venta directa, para lo que no estábamos totalmente preparados a través de nuestros canales directos al consumidor final, creció el 180%. Digamos que eso fue, digamos, la foto del momento difícil que tuvimos en las ventas. Luego vino un periodo, que es el de junio y julio, que está muy reciente, en donde ya la cuarentena empezó a ser un poco menos restrictiva, se abrieron unos espacios para ciertas actividades económicas, que ha mejorado, por supuesto, eso sumado a la baja oferta que estamos teniendo en el país, ya con el pollo y ya ha sido un poco más manejable, digámoslo así, aún así siguen deprimidos varios canales. El tema de que sigan cerrados los restaurantes, el tema de hoteles y esos negocios sigue siendo muy complicado y puede que no sea el 50%, pero sí estamos por lo menos un 20% por debajo de lo normal. Digamos, esa es la primera parte del impacto, que es la colocación del producto, que fue muy difícil. El segundo gran reto y desafío que estamos teniendo es la confianza de los clientes frente a la situación económica del país y frente a la viabilidad de sus negocios. Entonces, tenemos unos clientes que tienen la mejor intención, se inventan, tratan de mejorar el empaque, de contratar más personal para hacer sus domicilios, a las dos semanas vuelven a cerrar porque sienten que no les está dando resultado. Además, en Colombia estamos haciendo unas cuarentenas, digamos, de manera total en algunas zonas, dependiendo de cómo se esté comportando la epidemia y entonces hay personas o restaurantes que han abierto y vuelven a cerrar por esas circunstancias. Entonces, digamos que eso ha generado mucha incertidumbre y mucha desconfianza frente a esa proyección. De hecho, las programaciones que recibíamos con algún tipo de anticipación están casi perdidas. Nosotros tenemos grandes cadenas de restaurantes que nos hacían programaciones mensuales y ahora nos hacen programaciones cada tres días porque no tienen la más remota idea de cómo se va a comportar su mercado el fin de semana o con el cierre de una zona. Digamos, ese ha sido, digamos, la segunda gran reto o desafío que hemos tenido. Y el tercero, los casos positivos en nuestras empresas, principalmente las plantas de proceso, lo que nos ha llevado a que bajemos nuestras velocidades en los procesos y tengamos que aumentar obligatoriamente el costo y el gasto debido a la circunstancia, el ausentismo como tal de los positivos y de los sospechosos. Eso, digamos, que ha sido para mí los tres grandes retos. Como estrategia para compensar, digamos, que hemos hecho, por supuesto, arrancamos a hacer un trabajo superamente rápido de ver cómo logramos compensar primero el mercado que estábamos viendo que se estaba demandando mucho, como el de grandes superficies, el de la venta directa, acomodar vehículos para poder hacer unas ventas en los barrios que nos permitió el gobierno que no lo hacíamos, con los vehículos, digamos, nuestros y vender en los barrios, que es una venta, digamos, anticuada para Colombia, pero que fue una herramienta para poder salir un poco los inventarios. Las plataformas digitales, el tema de redes sociales para nosotros ha sido muy importante. mejorar tiempos de entrega, digamos, tomar pedidos de una manera eficiente, entregar, hacer el seguimiento al servicio del cliente. Eso es parte de la estrategia. Y hay algo que también hemos hecho a través de la misma Federación Nacional de Agricultores y el mismo país, el gobierno, y es también hacer campañas de colombiano apoya colombiano. Eso ha sido bien interesante porque genera un sentimiento de identidad y de cierta solidaridad frente a muchos de los sectores económicos del país que ha hecho que la gente busque la forma de no comprar cosas importadas en este momento. Eso, digamos, que es una parte bien interesante para eso. Mantener la última estrategia, la que mencioné en ese momento, que es bajar la producción tratando de leer el nuevo consumo. Eso es básicamente. Adriana, muchas gracias por tu respuesta. Ahí ya nos contaste un poco de también esas estrategias que estás generando allí en Pollos Sabicol, en Colombia. Me gustaría ya trasladar un poco la pregunta a Eric en Toledo y preguntarte para ti rápidamente cuáles han sido también esos grandes desafíos y si también se alinean un poco con los que nos ha compartido Rafa y Adriana en este caso. Pues en realidad son muy similares. El problema de la producción de cerdos es que el ciclo es muy largo. Por decirte nosotros y lo que estamos tratando de producir hoy o montando hoy va a ser para el 2021. El ciclo es alrededor, el mínimo es de 40 semanas. Nosotros el tren ya lo llevábamos. Entonces en el país en general hubo problemas porque no había venta. Nosotros no vendemos un solo animal en pie, todo lo procesamos porque estamos integrados verticalmente. En nuestro caso sí sacrificamos todo, pero lo que no se acumulaba en granja se acumuló en refrigeración. Entonces teníamos refrigerado también, llegamos a un nivel de refrigeración exagerado. Hay una estrategia, cayó en marzo más o menos que empezó el cierre, es cuando nosotros hacemos, lo llamamos nosotros unas montas navideñas, porque la demanda en las fechas navideñas de cerdos se va por los cielos. Entonces en este momento la estrategia fue abortar ese proyecto y lo que se está acumulando de refrigerado en estos tiempos, esperamos que nos pueda regular en algo a diciembre. Eso fue hasta ahí logramos hacer, porque como te decía son 40 semanas, el ciclo es muy largo, no podíamos decir bajemos cargas porque de nada nos sirven. Las cargas de ese momento eran para el 2021, pero sí hicimos unas estrategias en la línea de producción en el día alimentación, tratando de que el animal se restringiera un poco su crecimiento. Genéticamente están desarrollados para que crezcan a unas velocidades inmensas, entonces hicimos estrategias nutricionales para llenar su requerimiento de mantenimiento y no acelerar su crecimiento, sino que es detenerlo un poco. Y obviamente adelantamos ciertas semanas para bajar el peso, tratando de no acumular más libras en refrigeración. Tenemos el hábito ya en producción porcina de la bioseguridad, gracias a Dios en granjas el impacto de infectados o de personas infectadas ha sido muy, muy, muy baja. De hecho, creamos subgrupos, al principio se ha hecho un protocolo de COVID, que nosotros tenemos ya protocolos de bioseguridad, se adaptó hacia COVID y realmente nos ha ayudado mucho. Y lo hemos estado actualizando, digamos, por la versión, ya ni idea de qué versión tenemos porque cada vez actualizamos, no, hay algo nuevo, hay algo nuevo y vamos metiendo algo, actualizando constantemente esto y va a ser, no sé hasta dónde vamos a llegar, a qué versión vamos a llegar. Creando subgrupos por si alguna persona se clasificó en niveles de riesgo de bajo, medio y alto, dependiendo quién es, qué tanta interacción hay entre la gente. Y sí, eso nos ha ayudado mucho. Y te digo, al día de hoy tenemos como cuatro personas positivas. Tenemos una, nos ayudó mucho que tenemos una compañía hermana ecuatoriana, PRONACA, que ellos en Ecuador estuvo, estuvo la pandemia así, había pegado severamente, ellos fueron afectados y ellos nos transmitieron su experiencia y más ellos aprendimos nosotros. Ah, no, eso, lo íbamos a hacer igual, ya no lo hagamos igual. Vámonos hacia lo que ellos, ellos aprendieron mucho. De hecho, ellos tuvieron un momento en que cuarentenaron a la gente dentro de la misma granja, porque la mayoría, el 90% de ellos, según cuentan ellos, eran asintomáticos. Entonces, hemos aprendido, hemos aprendido mucho, de hecho, los cambios de mercadeo. Es increíble que ahora la gente y las redes sociales y los YouTube, y es, por ejemplo, eso, que antes nosotros no teníamos unos cortes que no los habíamos desarrollados porque no miramos masivos. Ahora es muy común que todos los, entró en todos los días o algunos días en las semanas, hacen sus churrascos con cortes que anteriormente no tenía nada que ver el cerdo. Hoy se lo están haciendo. Y entonces, a través de vías de aplicaciones móviles y distribución de aplicación, pues, se ha llegado. El mercado no lo tenemos, no hemos recuperado el mercado al 100%. Como te digo, los mercados siguen cerrados, siguen cerrados. Veamos, me alegra oír eso. Y entonces, ha sido, hemos ido reprendiendo. Realmente, como te digo, en producción, el problema, en producción es que no hemos parado ni un día, es lo más interesante. Ningún día habíamos parado, nadie ha parado. Seguimos trabajando desde el caso cero hasta el día de hoy y tratando de reinventarnos para ver en el futuro, haciendo otras estrategias que, gracias a Dios, algunas han funcionado, otras aplicamos y nos regresamos y vamos bien. Pero yo creo que diría estamos en, ahorita, tal vez a un 90, 95% de las ventas, pero lo acumulado, ahí lo tenemos. Esperemos que en el futuro, el próximo año, no sabemos cuándo se va a abrir, cómo te digo ahora, programar o planificar a muy largo plazo es bien difícil. Nosotros teníamos toda la planificación al 2025 de crecimientos. A raíz de esto, los CAPEX nos los han reducido al máximo, pues, porque no se sabe, es una incertidumbre. Pero lo vemos con optimismo. Como te digo, vemos, les comentaba el caso de ahora, bueno, vemos esta oportunidad, lo que no podíamos hacer antes, abragámoslo ahora. Hemos aprendido mucho de que sí se puede, el ingenio y la creatividad de la gente es increíble, y máximo en época de crisis, de una manera increíble. Claro. No, muchas gracias, Erick. Y, bueno, a toda nuestra audiencia, les invitamos a colocar también sus preguntas en la parte de abajo, ¿no? Y digamos que ya me gustaría pasar a ti, Juan Carlos, para que nos cuentes un poco también esta situación en México y también en general, ¿hacia dónde ves estas grandes oportunidades en el futuro a partir de estos desafíos, no? Bueno, la verdad es que en México empezamos con un tema pesimista ante la cuarentena y todo el cierre de restaurantes, de hoteles, taquerías que usamos mucho en México, la comida rápida. Pensamos que se iba a desplomar el consumo. Entonces, mucho lo que hicimos en el caso de Zucane es bajar la compra de ganado, porque creíamos que se nos iba a caer la matanza. Y establecimos un programa de cuatro semanas, ¿sí? Ir programando a cuatro semanas, cuatro semanas. Y para la sorpresa, es que seguimos sacrificando lo mismo. La realidad es que México, al ser un país abierto y a tener al país más rico, que es Estados Unidos, donde tuvieron problemas, que sí tuvieron que cerrar plantas, cambio en México, sí se tomaron providencias de tomar protocolos para no tener problemas en las plantas, que ha habido, pero se han podido lograr contener antes de que pueda llegar el trabajador a su lugar de trabajo. No hemos tenido ningún paro, ninguna planta en México, menos en su carne, pero en Estados Unidos, sí. Entonces, eso, lo que se nos bajó algo, la demanda, la pudimos exportar, porque las exportaciones crecieron al 50%. Y no se diga las exportaciones a Medio Oriente, que ahí superaron más rápido a Japón, Hong Kong. Y la verdad, que ese es el éxito, que México tenga la apertura de los mercados, como ha sucedido con Brasil, que ya está caísimo el ganado. ¿Por qué? Porque está demandándose, porque lo último que deja uno de hacer es de comer. A lo mejor ya no vas al restaurante, comes en tu casa, no comes cortes, comes milanesas, comes otro tipo de comida. Pero la realidad es que estamos en un sector ganador. En México, lo sorprendente es que la economía cayó al 17%, y el sector agropecuario creció al 0.3%. O sea, es un sector que es el que ha salido más librado. Y eso es gracias a que nuestros productores, nuestras gentes en platas, y los que mueven las mercancías y las lleven, son héroes. Que ante la pandemia siguen trabajando. No han parado. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar de comer. Es algo muy importante. Entonces, estamos en un sector ganador. Entonces, a lo mejor yo me veo más optimista. En México, en el caso de rea, cerdo y pollo, la producción se ha incrementado. Las ventas no se han visto tanto caídas. Principalmente el cerdo en México, estamos exportando al 51% más. La res, 24% más de exportación. Y el consumo se ha caído, principalmente en el mes de abril, que tuvimos Semana Santa, mayo bajó, pero ya junio se recuperó. Y ya julio, ya fue mucho mejor, porque ya se abrieron algunas actividades, en lo que son restaurantes y todo, un poquito más a la normalidad, aunque seguimos con problemas serios de COVID. Pero ya no era posible retener tanto a la gente por el tema económico. La realidad, lo que vamos a enfrentar de aquí en adelante, es un problema de que la gente se quedó sin trabajo. Gente que vivía de la informalidad, que no encuentra dónde generar. Y eso sí puede tener un efecto. En el caso de su carne, también le valió mucho la red de distribución. Aunque se cerró, el autoservicio compró más. Y nuestras tiendas, que son 200, aunque cayeron las ventas, pues eso nos permite desplazar producto. Entonces, la realidad en México, la producción de carne de res, el sacrificio, subió un 2%. Uno, sí se cae la demanda interna, pero sí tenemos la oportunidad de exportar, que esa ha sido nuestra salida. Yo lo que veo aquí, es el tema de que es muy importante tener mercados globales, estar planeando a lo corto, a las cuatro semanas, estar muy activos en la información. Y lo otro que se ha empezado, es todo el tema digital, ¿no? Vender. Sí. Que todo eso estamos reinventando. Cómo trabajar con tu equipo de gente, por videoconferencias, cuando estamos aquí. O sea, realmente hacerlo más normal, porque vuelvo a lo mismo. Yo soy un apasionado del sector agroalimentario, y la realidad es que es un sector que ahí va saliendo avante, en cuanto a la situación de la pandemia. Esperemos que pronto nos salga una vacuna, que nos permita volver a la normalidad, pero pues tenemos que reinventarnos ante estas circunstancias. Sí. Y creo que hemos tenido la capacidad de hacerlo, y la otra, la resiliencia. En México, salimos siempre de cualquier problema, a ver cómo le hacemos, pero salimos avantes. Entonces, siempre hay que guardar también el optimismo, y cómo ayudamos a nuestra gente, en todo lo que sea, alrededor de nosotros. Entonces, yo la verdad lo que veo es una gran participación de los productores y todo, de mantener la cadena de alimentación, y no le vemos ningún problema que podamos ponerlo en alerta, actualmente. Excelente. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu respuesta, y creo que trae a esa colación un tema importante, de uno, cómo está cambiando nuestro consumidor, cómo adaptarnos a ese cambio, y segundo, el tema digital. Y me gustaría traer a discusión este tema digital, y escuchar a Rafael, también cómo ha sido este proceso para ti, de explorar nuevos canales digitales, y tal vez ha sido para los demás, pero cuéntanos en Perú, cómo ha sido tu experiencia. La verdad es que es una experiencia sensacional. Ha requerido que la empresa aprenda en la marcha, porque no teníamos un expertiz propio, y lo interesante es que lo hemos hecho con la decisión de entender que no es un canal momentáneo, sino hay una convicción de que todos estos canales han llegado a Santa Elena para quedarse, y en ese sentido hemos desarrollado muchas cosas interesantes. Lanzamos nuestro A, Avinga, también pocas semanas después de lanzar la página web, que nos ha permitido tener una interacción con los consumidores de otro nivel, porque la cantidad de información que tenemos hoy día, el entendimiento de nuestros propios consumidores de pollo y de huevo, es bastante mayor, nos permite entender qué otras líneas de productos se están buscando. Entonces, en ese sentido, es una tremenda oportunidad la que nos ha dado esta nueva normalidad de la que conversábamos al comienzo, para adaptar los canales. Yo he estado escuchando la presentación, y me quedo con que todos hemos pasado por momentos de incertidumbre, de una u otra manera, en diferentes perspectivas, en México, incertidumbre, cuánto más puedo llegar a producir por la exportación, en Perú, cómo hacemos para cubrir los niveles de demanda, que lamentablemente no llegaban al 50% de nuestra oferta, pero en medio de esa incertidumbre, lo que hemos tratado de aprovechar en nuestro equipo, es tomar decisiones, en primer lugar, de no sacarle provecho nunca a nuestros clientes, porque entendíamos que eso era momentáneo. Lo segundo es este proceso de aceleración en la toma de decisiones, y ejecución. El COVID también nos ha dado la oportunidad de que los clientes reconozcan los esfuerzos y lo valoren. Quizás más que la perfección, han valorado el hecho de estar ahí con ellos. Y eso también ha sido importante. Eso tiene un límite, ¿no? Una cosa es salir rápido una semana, pero si no contestas sus preguntas, si no contestas las dudas que tienen, tampoco te puedes aprovechar de eso. Pero eso ha sido súper bueno en nuestro modo de lanzar cosas en versión beta y completarlas rápidamente, ¿no? Y finalmente todo el tema digital te lleva a entender que tus procesos van a cambiar. No se trata de poner una aplicación, sino todo tu equipo de soporte, cómo lo puedes procesar, cómo funciona el pack por el lado de cobranzas, y el entendimiento también del canal y de los márgenes. Entonces, la verdad que para nosotros es una apuesta que ha llegado para quedarse. Y ahora más que todo es cómo integramos lo que estaba en el planeamiento estratégico hacia el año 2021, ya para el 2020, y qué porcentaje de crecimiento vamos a apuntar a tener en los próximos meses. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, Rafa. Rafa, precisamente sí me gustaría traer una pregunta de nuestro público en Brasil, de Paulo, y me gustaría dirigirla también a Eric, especialmente con esto que acaba también de hablar Rafa, ¿no? Y me gustaría saber si tú crees también que desde tu experiencia estos procesos de digitalización, no sé si nos puedes contar un poco, ¿crees que se han venido también para quedarse, van a mantenerse siendo estratégicos después de que termine este proceso tan crítico también? ¿Cuál es tu perspectiva ahí allí, Eric? Creo que estás en mudo, Eric. Perdón, perdón. Sí, yo creo que sí. Se ha reinventado mucho. De hecho, nosotros pertenecemos a una corporación grande de alimentos, CMI Alimentos, que contempla un portafolio amplio de harina, pastas, galletas, pollo, y en fin. Entonces, sí se han desarrollado. Creo que tenemos que ir aprendiendo más, porque, como te digo, es increíble lo que, por ejemplo, YouTube pueda servir en estos casos, de que los jóvenes ahora están viendo cómo hacer un corte de cerdo, que nosotros ni sabíamos, no teníamos la idea que existirían, lo solicitaron, bueno, ahí está. Eso implicaba que hacer otra, en la planta, una línea que se dedicara a hacer unos cortes, que tal vez no tienen un alto volumen, pero era una manera de vender, y que lo estaban pidiendo a través de una plataforma digital, donde decían, bueno, si me dan el cerdo, llévenme también un pedazo de pollo y unas galletas y algo, para hacer pan aquí, o hacer tortillas de maíz, que como se consume mucho aquí en la región. Entonces, se hacían paquetes completos, se hacen paquetes completos, que puedan atraer a la gente, a que no salga de su casa, pues en un pedido llevo más alimento a mi casa, y menos gente tiene que ir a mi casa, a repartirme mi alimentación. Como decía Juan Carlos, estamos en un negocio bendito, que es alimentar a la gente, para llenarla de bienestar, entonces, tenemos que seguir reinventándonos, yo creo que sí vinieron para quedarse, los jóvenes, hoy en día, pues es más práctico, manejan una plataforma digital, mejor que manejar un vehículo, y entonces, de cualquier manera, y fácilmente, cada vez las aplicaciones, les dan más facilidades, para solicitarlas, yo sé que complica, porque, porque una plataforma, solo te da cierto menú, y no te ofrece, no te ofrece, como un supermercado, que tienes, quieres vas por una Coca-Cola, y te vas 10, pues, por ejemplo, en este caso, ahí te dices, bueno, yo quiero una Coca-Cola, y marco una Coca-Cola, y ahí está, entonces, tiene sus pros y sus contras, que hay que ir aprendiéndolas, yo creo que sí vinieron, para crearse esas plataformas, y otras maneras, de reinventar, para llevar al consumidor, lo que ellos requieren. Claro, claro, ok, muchas gracias Eric, de nuevo, para recordarle a toda nuestra audiencia, de enviarnos las preguntas, aquí, en el número, abajo, en la pantalla, y bueno, con esto, me gustaría traer otra pregunta, de nuestras audiencias, de parte de Ana, en Brasil, y me gustaría preguntarle esto, a Adriana, desde el punto de vista, de los equipos, en las empresas, en tu caso, en Pollos Avicol, ¿cómo crees, que evolucionará el mercado, en este escenario, las personas, se están desafiando, más a sí mismas, para desarrollarse profesionalmente, ¿cómo es esto, también a nivel interno, en el equipo? Pues mira Mateo, en el tema, digamos, tenemos dos situaciones, la primera, nos tocó enfrentar, un temor natural, de nuestros trabajadores, frente a la enfermedad, como tal, y esa modalidad, de estar en la casa, nos generó, mucha preocupación, en su momento, porque no concebíamos, ninguna forma de vender, que no fuera, presencial, digamos, esa parte, nos generó, un impacto inicial, posterior, empezamos, a hacer una cantidad, de estrategias, pensadas, de alguna manera, con algunos especialistas, que nos acompañaban, durante esos primeros momentos, para ver, qué alternativas, podíamos, digamos, tener, para dar viabilidad, a la salida, al movimiento, los inventarios, que estábamos teniendo, y lo que primero hicimos, fue seleccionar, un grupo, de vendedores, en este caso, comerciales, para que pudieran adaptarse, a una nueva forma, de vender rápidamente, porque esto además, fue en días, y la verdad, es que fuimos, los primeros sorprendidos, porque jamás imaginamos, tener la acogida, que tuvimos, y ellos, también, de alguna manera, dijeron, es que hemos perdido, una oportunidad maravillosa, durante mucho tiempo, y nos está funcionando, esta estrategia, entonces, todos estamos aprendiendo, Mateo, todos, 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 no hay nadie, aquí en la compañía, la junta directiva, y el empleado más sencillo, que tengamos, en que además, traen ideas, que es que me contaron, que es que, vi que hay una, hay una empresa, que está haciendo eso, porque no lo ensayamos, la misma angustia, y preocupación, por la situación, y eso ha sido, que estén muy comprometidos, eso ha sido importantísimo, y si antes, los escuchábamos, ahora con muchísimo más ahínco, porque sabemos, que ellos están aportando ideas, sanamente, y con la mejor intención, para poder salir adelante, de la situación. Muchas gracias, Adriana, aquí, tengo, tengo otra pregunta, para, 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 principalmente, para Rafa, en este caso, en Perú, y, me ha preguntado, que cómo, han liderado, remotamente, a los equipos operativos, y creo que va un poco, también, de la mano, a lo que acaba, de, de hablar Adriana, ¿no? Cómo, cómo, cómo lo han, lo han manejado, remotamente, para esos que siguen, trabajando en planta, y, y que aprendieron, pues, a nivel de liderazgo, en ese, en ese proceso, ¿no? Es un punto, clave, ¿no? Este, la verdad es que, solo te das cuenta, del grupo humano, con el que trabajas, en, en los momentos más difíciles, y la verdad es que, el grupo humano, de Santa Elena, este, ha, creo que se ha sentido, más compacto, que nunca. Lo primero, que hicimos, fue, empezamos por descentralizar, el equipo de recursos humanos, para poderle dar, un soporte específico, a cada uno, de nuestros equipos, entonces, cada persona, dentro del equipo, de recursos humanos, se volvió, una especie, de business partner, pero súper comprometido, con el día a día, de las personas, de los procesos, y los protocolos COVID, que también estamos, en actualización, ya no sé cuantas, pero ya, desde ese instante, cada, cada gerente, de proceso, este, tuvo un apoyo, un espejo, dentro de recursos humanos, lo segundo, que ha sido, lo más complicado, es que el equipo, de gerencia, fue el primero, en no regresar, a la oficina, y no fue, una, una decisión fácil, creo que todos, hubiésemos, estado más cómodos, dentro de nuestro espacio, de oficina, pero en realidad, el liderazgo, tiene que ver mucho, con el ejemplo, y con cómo lo manejamos, y al, al no estar, en la oficina, este, te das cuenta, de las cosas, que tienes que cambiar, para que todos, puedan tener la flexibilidad, de acomodarse, no, hay que entender, que no todos, tienen las mismas disponibilidades, de tiempo, que no es fácil, ir y venir, para algunas personas, para algunos líderes, evitamos, tener visitas cruzadas, entre los procesos, entonces, hemos tenido, que adecuarnos, ciertamente a todo esto, pero todo, a partir, de tener un equipo, de personas, súper alineado, con los objetivos, cada vez, que un gerente, ha ido a un centro productivo, lo ha hecho, con un objetivo puntual, no ha sido, el de supervisión, per se, y luego, hemos estado conectados, absolutamente, todos los días, con todos los líderes, para tocar, los temas, más importantes, lo cierto, es que en este momento, hemos tenido, innovación, en todos los frentes, y ya, hemos tenido, que saber, cómo manejarlo, este, no poner, un no, sin antes, escuchar bien, cada una, de las propuestas, y han salido, cosas interesantes, del frente, de recursos humanos, el frente de producción, evidentemente, todos los cambios, nutricionales, los propios, procedimientos, dentro de los centros, productivos, y cada una, de esas cosas, que se ha tenido, que hacer, de una manera distinta, ¿no? Entonces, ciertamente, no ha sido fácil, pero es, ha sido parte, del proceso, con un todo, no hubiésemos, podido avanzar, en otros frentes, si no hubiésemos, tenido tampoco, este frente, del equipo, que somos, para poder manejar, estos, estos frentes, estos puntos delicados. Super, que bien, gracias, gracias Rafa, por compartirnos esto, ahora, ahora, volviendo un poco, también, a la respuesta, que tuvimos, en la encuesta inicial, digamos, que por cuenta, de la pandemia, pues, hubo una mayor preocupación, por la calidad, y la inocuidad alimentaria, y pues confianza, en las marcas, que tenemos, ¿no? Y también, pues, las restricciones económicas, ¿no? Hay menos, una afectación, en la economía, ¿no? Menos dinero, en el bolsillo, de nuestras, las personas, y pues, puede que los consumidores, empiecen a optar, por productos, más económicos, ¿no? Me gustaría, preguntarle esto, a Juan Carlos, ¿cómo, cómo los productores, entonces, de proteína animal, se enfocan, hacia, hacia cuáles líneas, de productos, ir? No sé, si, si este cambio, en el consumidor, va a afectar, en cierto sentido, al productor, y en tu caso, de México, ¿no? Mira, la verdad es que yo creo que me copiaron lo que anoté, ese era el punto que iba a tocar. Ok. Lo que hemos visto, en el consumidor, actualmente, que ve varios aspectos principales, la calidad, la sanidad, el empaque, y la frescura del producto. Entonces, en el tema de carne, no vimos muy fácil, que la ama de casa, o el taquero, le guste que se lo manden, porque le gusta ver su carne que compra, ¿sí? Entonces, no ha sido fácil, que puedas venderlo por digital, ¿sí? Digamos, mi esposa, pues, prefiere ir al súper, y ver sus productos, ¿sí? Y más ante el tema del COVID. Entonces, hay que, Amazon sí le ha ido bien, pero en otro tipo de productos. Pero sí hemos notado, porque hemos hecho encuestas, también en temas de verduras, que nos toca ver, que la gente lo que quiere es frescura. El otro es que la gente, ante esto del COVID, no va a regresar muy rápido a los restaurantes, sigue teniendo miedo. Entonces, ¿por qué? Porque lo que ve es la seguridad. El otro que hemos hecho en su carne es el call center. Eso sí nos ha funcionado. Tenemos más de 85 mil clientes, los cuales estamos atacando, hablando con ellos, dándoles las ofertas, y ha sido una eficiencia del 75%, ¿sí? Entonces, la atención al cliente es muy importante. Tu marca es muy importante, en el sentido de que te dé tranquilidad, de que es un producto sano, inocuo, porque es lo que está viendo, principalmente, el consumidor. Por eso me encantó tu pregunta, y yo lo había notado. Y además, lo acabamos de hacer porque hicimos unas encuestas en lo personal, y en su carne, en lo que estamos viviendo con el cliente. Porque el punto principal es tu cliente, tienes que venderlo, ¿sí? Es tu negocio, para poder sobrevivir, y todo, ¿no? Entonces, el tema de la calidad es un aspecto importante, y creo que es uno de los temas que las empresas tienen que seguir trabajando de aquí en adelante, porque el cliente es lo que va a cambiar, a temas de productos más frescos, y que le garanticen calidad de los productos. Ok, gracias, Juan Carlos. Con este punto, a colación, ¿cómo ves esto en la perspectiva de la carne de cerdo, Eric, desde tu parte y tu experiencia en Toledo? Mira, nosotros tenemos una ventaja, que es un posicionamiento de marcas, somos una marca líder en la región, según los estudios que hemos hecho, aún con el mercado, Toledo se asocia a calidad e inocuidad, entonces, por eso es que tal vez estas plataformas nos han ayudado, bueno, también se me olvidaba mencionar lo del telemarketing, eso también ha servido, ha sido la línea, llamadas en línea, la call center, nos ha ayudado bastante, que antes no se utilizaba mucho, pues porque como dice, como decía Juan Carlos, el hábito de la gente es ir al mercado, a ver la carne, la presencia de la carne y comprarla, como los mercados al día de hoy, desde marzo están cerrados, la mayoría, abren muy, muy, muy restringidos, y entonces, los nuevos consumidores tuvieron que adaptarse, a ver de qué manera podíamos, y nosotros también tuvimos que hacer mercadeo, buscar influencers, y consuman con confianza, pues, entonces, la adaptación es de todos, hay que ir aprendiendo poco a poco, desde el punto de vista que nosotros vemos de producción, sabemos que, en nuestro caso, el cerdo sinoco por naturaleza, en las plantas, podría haber tenido algún problema, si no lo manejan bien, pero en nuestro caso, la marca es la que les da la confianza, entonces, yo, en ese sentido, no hemos tenido mayores problemas, más que la situación del confinamiento, y la cuarentena que hemos tenido. gracias, gracias, Eric, y bueno, una última pregunta, para Rafael, y bueno, quizá Adriana, más que todo, en el sector, del huevo, cómo ha sido la experiencia, de vender esto, por canales digitales, ha sido necesario tener algún amarre, con otro tipo de productos, pregunta Adriana Iraeta. En nuestro caso, no, en nuestro caso, el huevo, siguió un ciclo distinto, que el del pollo, en las primeras semanas, hubo una demanda muy fuerte, por el huevo, ya sea por una o dos cosas, era un producto fácil de almacenar, en casas, y lo segundo, es que muchas personas en casa, con el tema de repostería, y los desayunos, devuelto en casa, el huevo, regresó a su lugar protagónico, dentro de las casas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el tener la venta cruzada, fue muy favorable, sí fue también, todo un tema de discusión, por la parte del delivery, de la entrega, había que tener un cuidado distinto, que con el resto de productos, pero también hemos aprendido a manejar, así que, en nuestro caso, ha sido sumamente interesante. Perfecto, muchas gracias Rafael, y bueno, ya nos quedan pocos minutos, me gustaría ya cerrar con una pregunta para todos, ¿no? Que nos den unas consideraciones finales también, desde el punto de vista, y de sus experiencias, ¿no? Como, como, hacia dónde creen que va a ir, su industria, cuáles son esas consideraciones finales que quieren compartir con la audiencia, ¿no? Hacia dónde ven las principales estrategias que deberíamos enfocarnos y apostar en esta nueva normalidad, cuáles son esas soluciones, ¿no? Me gustaría empezar por ti, Adriana, si nos puedes contar, quizá, cómo ves esto en Colombia, y para ti, en Pollo Savicol. Sí, mira, yo, yo en principio considero, que debemos ser conscientes, que tenemos un final de año, 2020, con dificultades, sin duda, y vamos a tener un 2021, también, que va a quedar en un limbo en la economía de todos nuestros países, donde considero, debe haber un nivel importante de prudencia en términos de qué hacer y cómo hacer, y en los volúmenes, y entender un poco el consumo que se va dando. Hay factores que todavía no estamos conscientes, por ejemplo, el impacto de la economía o los efectos de la economía durante el resto de este año, y el desempleo que podría afectarnos, de una manera importante aún. Eso, digamos, en principio como para programar nuestros proyectos en las empresas. Como lección de vida y de empresa, creo que es muy valioso ensayar, probar, equivocarse, corregir, y fíjate que parte de lo que nos ha sucedido en estos tiempos es que hemos sido los primeros sorprendidos de unas iniciativas que pensamos que jamás iban a ser exitosas. Y terminaron siendo interesantísimas para poderlas realizar. Entonces, yo creo que todavía estamos en momento de seguir inventándonos cualquier cosa de crear, de ensayar, de probar, y de ver qué otras alternativas nos va a dejar finalmente el negocio hacia las siguientes décadas. Creo que eso es, digamos, la lección más importante. Excelente. Muchas gracias, Adriana, por ese mensaje. Juan Carlos, ahora quiero cerrarte la palabra a ti también, desde tu experiencia, tus palabras finales, y cuáles son ese, hacia dónde vamos en el futuro, hacia cuáles son esas oportunidades que debemos perseguir en esta nueva normalidad. Mira, yo siento que hay que mantener todo el tema de sanidad, inocuidad y los protocolos al 100. Es algo importante para nuestros clientes, nuestros trabajadores y todo. El otro es, la oferta está bien. Mi preocupación es la demanda. La demanda por la caída del empleo, por la caída del crecimiento y todo, que ahí es donde me preocupa en los meses por venir, el tema del bajo crecimiento que nos va a afectar. Por otra parte, lo que veo en el crecimiento de la producción en México, es que en el caso de res, vamos a crecer en 2%, no va a caer. En cerdo también 3%, porque estamos exportando mucho a China, principalmente por la fiebre africana que les ha atacado. Entonces eso nos ha abierto una oportunidad de seguir creciendo. En el caso del pollo, vamos a crecer 3% porque es la proteína más barata. Y en el huevo, nosotros hablamos que es la proteína más democrática, que va a seguir creciendo, porque todos los estratos sociales, como comentaban, pues este come huevo, porque también a nosotros en México, cuando vino la pandemia, faltó huevo, porque todas las señoras fueron a comprar, creyendo que se iba a acabar. Y no, claro, el huevo se subió 30, 40%, que eso hay que cuidarlo. O sea, ya como cadena y como responsabilidad, tenemos que cuidar al consumidor, que no haya acaparamiento en los productos, sino que sean accesibles, porque la gente va a sufrir para comer, porque no va a ser un problema de oferta de productos, sino de falta de ingreso de la gente. Y que es lo que le debe preocupar a los gobiernos, de cómo ayudar a las empresas, que en el caso de México, no hemos tenido una buena actuación en esa parte del gobierno, pero porque no han ayudado a las empresas a salir adelante. Creo que ese va a ser nuestro gran reto, cómo retomar la demanda ante las circunstancias de la baja crecimiento que vamos a tener en los próximos meses. Excelente, Juan Carlos. Y rápidamente, Eric, algunas palabras finales que quieras compartir ya para cerrar en este último minuto. Sí, yo creo que el futuro del trabajo humano reside en imaginación, creatividad y estrategia. En este punto, nosotros que estamos en la producción, directamente en la producción, tenemos que pensar en digitalización de procesos, en automatización, en el caso de la supervisión, pues que la supervisión sea más digital, más early machine o programas y software, que de hecho ya los teníamos algo desarrollados, de control de la producción a través de, por medio digital. Esto nos ha enseñado, el teletrabajo nos ha enseñado eso, pues que sí se puede, sí se puede supervisar y mantener los de la producción con buenos niveles, no estando encima de la gente, sino que estando en un dispositivo digital para llevar el control de la misma y así sus costos. Eso no implica no estar a la par de los operarios, porque ellos tienen que saber que uno está con ellos, que está ahí, que no los está mandando a la batalla y no los está protegiendo. Hay que cuidar a la gente de la mejor manera. Ellos son los héroes para mantener la cadena alimenticia estable y siempre. Entonces yo creo que eso sería, eso sería mi conclusión de que tenemos que pensar más en digitalizarnos, en estrategia, en creatividad y que imaginación hay mucho, mucho por. Perfecto. Gracias. Eric, muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias a todos. Hemos llegado pues al final de esta transmisión. Los queremos invitar a que anoten en sus agendas los próximos programas. 19 de agosto tendremos consolidación de China, comercio internacional y tendencias de mercado. Y el 20 de agosto charla con Amir Klink. Y bueno, creo que como aprendizaje final, muchas gracias a todos. Creo que entendimos un poco cuál, cuál es esta agilidad y este, y este oportunidad más que, más que crisis que hemos tenido para, para reinventarnos, porque como ustedes lo han mencionado, creo que hemos tenido que ser muy ágiles en adaptarnos hasta, hasta nueva normalidad. Y, y ha sido un proceso de constante cambio y reinvención. Y, y creo que los, los, los ejemplos que nos han traído y han compartido con todos han sido muy buenos. Entonces agradecerles a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de hoy. Y los invitamos a ver un, un video de resumen a todos. No sé. Muchísimas gracias. 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 Gracias.